El día de ayer hemos tomado conocimiento del presente caso. En realidad, a raíz de un hecho en primera instancia de tránsito, hemos lamentado el fallecimiento de una persona de sexo masculino, en este caso funcionario de la aduana, es que he realizado las investigaciones de ese caso, es que se apertura la causa con un aprendido, tomando en cuenta que en el hecho de tránsito ha existido la presencia del presunto autor de este hecho. Sin embargo, posterior a este hecho, es que se aproxima un vehículo, en este caso, a horas cuatro y media aproximadamente, tipo minibus, el cual estaba transportando a personal para tratar de recuperar la mercadería que en primera instancia se estaba interceptando por personal de la aduana, además por el SEO. En ese instante, estos señores, al llegar en este minibus, realizan lo que es organizarse con el fin de intimidar y agredir al personal militar. Y en ese momento es que personal militar, conjuntamente personal de la aduana, ven este minibus, logran interceptar este minibus, y en el interior del minibus se encuentra a estas siete personas que han sido puestos a conocimiento y a disposición del Ministerio Público para su procesamiento. El Ministerio Público, realizado en las investigaciones, ha establecido que los mismos subsumen su conducta al delito, primeramente, de impedir o estorbar, en este caso, las funciones, el ejercicio de funciones, además por la presunta comisión del delito de favorecimiento y facilitación del contrabando, es decir, dos tipos penales, en realidad estamos investigando. Consecuentemente, una vez que ya se han realizado las investigaciones, además de la riquicia del minibus, donde se ha logrado encontrar una cantidad de miguelitos, y obviamente estos milibus son para inter... o en este caso, impedir que los funcionarios militares o personal de la hermana puedan realizar los operativos con el pinchado de llanta, y en este caso otros que utilizan para su... su actuar de estas señores. Ese es el caso, en realidad, que estamos aperturando en contra de estas siete personas que se encuentran aprehendibles. ¡Gracias!